¿Cómo están? Hoy les propongo que veamos en este breve video una semblanza de las acuñaciones, sobre todo en Bellón Bajo, y sobre todo de los Foles, que era la unidad monetaria de uso cotidiano en el Imperio Romano, durante la Tetrarquía y hasta las reformas que va a introducir Constantino Grande, de los dos últimos tetrarcas, podríamos decir, de quienes podemos conocer como los dos últimos tetrarcas. Galerio y Maximino Daya. ¿Qué les parece? Con esto ya cerraríamos la serie de videos que hemos estado haciendo sobre el periodo de la Tetrarquía y la crisis de la Tetrarquía. ¿Lo vemos? Bueno, antes que nada, vamos a presentar a los protagonistas. En primer lugar, Galerio, que ya vimos que había sido nombrado César de Oriente, es decir, César de Dioclesiano, durante la primera Tetrarquía, y que sucedió como Augusto de Oriente en la segunda Tetrarquía, a partir de la renuncia de Dioclesiano y Maximiano, el primero de mayo del año 305 de nuestra era. Bueno, Galerio entonces va a ser el protagonista principal y va a ser el que va a tratar siempre de mantener el sistema tetrárquico funcionando, si bien ya en este periodo vamos a estar frente a una verdadera crisis o disrupción del sistema tetrárquico. Y vamos a empezar este video con las acusaciones de Galerio, o bajo la autoridad de Galerio, a partir más o menos de la conferencia de Carnuntum, que va a tener lugar en noviembre del año 308, en esa ciudad de Pannonia. Digamos que en esta conferencia, básicamente, Galerio lo que va a tratar es de, bueno, y lo va a hacer, efectivamente, de nombrar a un allegado suyo, Licinio Valerius Licinianus Licinius, como emperador de Occidente, título vacante, si bien en esa época los territorios occidentes, ya lo saben, estaban divididos entre Constantino el Grande, en las provincias gálicas, y Magencio, que controlaba mayormente Italia y África, ¿sí? Pero estos eran considerados usurpadores por Galerio. Si bien Galerio había reconocido el título de César para Constantino, pero ya en esta época Constantino acuñaba sus monedas con el título de Augusto en sus territorios, en sus secas, bajo su control. También digamos que en este video vamos a tratar las acuñaciones realizadas bajo la autoridad de Galerio y bajo la autoridad de Maximino Daya. ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a seguir haciendo lo que hicimos en los videos anteriores. Entonces, fíjense que si ustedes agarran un catálogo para niños, digamos, como el de Ciar, bajo Galerio van a aparecer mezcladas todas las monedas acuñadas a nombre de Galerio, sin importar quién fue la autoridad de la emisión. Nosotros, en cambio, vamos a tratar aquí las monedas acuñadas bajo la autoridad de Galerio, tanto a nombre de Galerio como de otros personajes, ¿entienden? O sea, vamos a seguir en la misma tesitura que los videos anteriores. Una aproximación, podríamos decir, más científica, o al menos más seria a las acuñaciones. Porque esto nos va a permitir entenderlas mejor. No porque seamos unos exquisitos o porque tengamos pretensiones científicas o académicas, sino que esto nos va a permitir entender mejor las acuñaciones. ¿Quién controla una seca y por qué las tipologías de esa seca se parecen todas indistintamente del personaje a nombre del cual se acuñan las monedas? Y el segundo protagonista, podríamos decir, de estas series que vamos a tratar hoy va a ser Maximino Daya. Maximino Daya Odaza, que ya lo vimos también, empezó su carrera política como otro allegado de Galerio y con el rango de César de Oriente. Es decir, como César, colega, digamos, en Oriente de Galerio. su ayudante, su César y obviamente su heredero potencial, su heredero aparente, como se dice en inglés, su heredero designado, podríamos decir. Así que Maximino Daza, o Daya, que ya lo hemos visto en las acuñaciones de la segunda tetrarquía, cuando tratamos las acuñaciones de la segunda tetrarquía, va a ser el otro personaje central. En adición a esto, fíjense, una novedad que vamos a encontrar en este periodo van a ser las acuñaciones que va a ser Galerio a nombre de su esposa. Galeria Valeria. ¿Quién era Galeria Valeria? Galeria Valeria era la esposa de Galerio y la hija de Dioclesiano. Fíjense. Ahora, cosa notable, tengan en cuenta que en la tetrarquía, en la primera y segunda tetrarquía, no se acuña moneda a nombre de mujeres. No hay acuñaciones a nombre de las augustas, de las esposas de los emperadores. La primera acuñación a nombre de una augusta en el siglo IV va a ser una acuñación ceremonial de monedas especial, monedas festivas, como se las suele llamar, que es un medio argentio a nombre de Fausta, acuñado por Constantino el Grande en ocasión de su boda con Fausta. Fausta, recuerden, era la hija de Maximiano. Pero, las primeras monedas que se van a acuñar efectivamente en moneda circulante, efectivamente, no en moneda ceremonial, sino en moneda de uso cotidiano de todos los días, van a ser los Foles, los Numi, a nombre de Galeria Valeria, acuñados bajo Galerio, justamente. Bueno, acá tienen justamente un Numus de Galeria Valeria. Bueno, concretamente, fíjense, en el periodo que nos ocupa, el tipo de reverso dominante, sigue siendo, como en la primera tetrarquía, o vuelve a ser, en buena medida, el tipo de reverso dominante, el genio. Pero, ahora, en una época en que ya estamos prácticamente en las acuñaciones de personajes fuertes y el sistema tetrárquico está bastante dañado, el genio suele tener leyendas diferentes. No es más el genio populi romani o genius populi romani, sino que ahora es el genio augusti, genio imperatoris, genio caesaris, etcétera, etcétera, etcétera. Y este, genio augusti, genio caesaris, etcétera, es el tipo de reverso más frecuente, más dominante en este periodo. Otro tipo de reverso frecuente, si bien mucho menos que el genio, es el tipo virtuti exércitos o similar con alternativamente una representación del dios Marte, Mars Victor, Marte vencedor, desnudo, avanzando, con lanza y trofeo al hombro, o bien, o bien, lisa y llanamente, virtutis exércitos con una representación de una alegoría o una representación de la virtus, del coraje militar, del valor, que es representado como un soldado, en este caso siempre vestido con uniforme militar. Ahora, una cosa notable de esta inscripción, yo no lo sabía, lo tuve que chequear, porque, fíjense, yo creía que exércitos era un nominativo de segunda declinación, digamos, del latín. Sin embargo, como romanus, etcétera, sin embargo, fíjense que no, porque yo decía, qué raro, ¿no? Virtuti exércitos, cuando uno pensaría virtuti exérciti, pero no, porque eso sería si exércitos fuera una palabra de la segunda declinación, pero es una palabra de la cuarta declinación, o sea, es una cosa extraña, pero fíjense que hasta a los romanos les pasaba como a mí, porque existe la leyenda errónea virtuti exérciti, así que, en muchos casos, hasta los propios romanos se confundían con esto. Y finalmente, Galeria Valeria. Galeria Valeria no solamente tiene un tipo de reverso propio, sino que además es frecuente que en algunas secas su retrato aparezca cubierto con un manto imperial muy ornamentado, fíjense como es en este caso, en la seca de Tesalónica, fíjense, Galeria Valeria tiene un manto increíblemente decorado que en esta moneda que está prácticamente sin circular se nota muy, muy bien, vean, con todos esos ornamentos, un manto imperial súper recargado, una cosa muy bonita, por cierto. Y esto aparece sobre todo en las secas balcánicas, más que nada, sobre todo en Cérdica, en Tesalónica y no me acuerdo si en Cicia también. Y veamos entonces cuál es el tipo de reverso de Galeria Valeria. Galeria Valeria para los folles tiene un único tipo de reverso que es Weneri Wictrici, es decir, a la Venus vencedora y tiene a la diosa Venus sosteniendo en alto una manzana. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente se refiere a la victoria de la diosa Venus en términos generales porque, bueno, como recordarán la frase el amor es más fuerte, digamos, como que el amor, el deseo sexual, el ánimo de reproducción, la compulsión sexual, digamos, en toda la naturaleza, hombres incluidos, pero animales también, etcétera, es una fuerza dominante, una fuerza vencedora. Pero al mismo tiempo es una referencia al famoso juicio de París. No sé si ustedes conocen el mito, pero cuentan que en una ocasión tres diosas, Juno, la era de los griegos, la esposa de Zeus, Júpiter, Minerva, es decir, la Atenea de los griegos, y Venus, la Afrodita de los griegos, disputaban quién de las tres era la más hermosa y eligieron como árbitro a un joven troyano muy hermoso que era el hijo del rey Príamo, París, el hijo menor del rey Príamo. Ahora bien, fíjense que las tres diosas trataron de sobornar a París. Juno, como esposa de Júpiter, que básicamente es el gobernante de los dioses, le ofreció el poder, el gobierno. Minerva, que es una diosa militar, mayormente, es una diosa tremenda que impera en las batallas y es la diosa de la estrategia y de la táctica militar, etc., le ofreció vencer en todas las contiendas militares que él emprendiera. Y finalmente, Venus le ofreció simplemente darle a conocer y entregarle a la mujer más hermosa del mundo. Esa mujer era, obviamente, Helena, la esposa de Menelao, rey de Esparta. Y París se dejó vencer justamente por la tentación de tener a la mujer más hermosa del mundo y le otorgó la manzana, que era el premio simbólico de la victoria, a Venus. Por eso, Venus vencedora y sostiene la manzana. Lamentablemente, como ustedes ya saben, el resultado final de todo esto va a ser que se va a desatar cuando París seduce y secuestra a Helena la guerra de Troya, por cierto. En la cual, justamente, Juno y Minerva van a ser los enemigos número uno de los troyanos, obviamente, y van a tratar de, por todos los medios, lograr que los griegos derroten y destruyan la ciudad de Priam, que es lo que va a pasar. El otro tema que tenemos que ver previamente a todo es el tema de las titulaturas. Obviamente, en el caso de Galerio es muy sencillo. Galerio, desde mayo del año 305 hasta mayo su muerte, creo que el 5 de mayo, si mal no recuerdo, del año 311, Galerio va a ser siempre Augusto. No hay nada de complicado acá. Básicamente, así que su titulatura va a ser cosas como Gal Maximianus o Gal Val Maximianus o cosas así, digamos. Galeria, o sea, Galeria Valeria, su esposa, va a ser Augusta. Si bien, sus aponexiones se terminan probablemente incluso antes de la muerte de Galerio o poco antes, pero se cubre mayormente los años 308 a 309 y quizá 310, no mucho más que eso. Las cosas se complican con los otros personajes a nombre de los cuales se van a acuñar monedas en este periodo. Digamos, Galerio va a acuñar monedas en este periodo y más tarde Maximino Daya va a acuñar monedas. Comenzando justamente por el propio Maximino. Maximino, obviamente, va a iniciar su carrera política con el título de César y a comienzos de este periodo lo encontramos con el título de César. Muy bien, acá tenemos, por ejemplo, una moneda, un folis de Maximino Daya acuñado en la Seca de Alejandría con su titulatura que es muy parecida a la de Galerio. Sin embargo, no se pueden confundir porque la titulatura es Gal val Maximinus no Maximianus. Galerio es Maximianus Nov Caes ¿sí? Nobilissimus César. Ahora bien, acá va a pasar algo interesante que va a afectar la titulatura de Maximino y también de Constantino el Grande que en el marco de la conferencia de Carnuntum que les recuerdo una vez más va a tener lugar en noviembre del año 308 probablemente el 11 de noviembre Galerio va a elevar como les dije a Licinio una llegada suya al rango de Augusto Occidente. Mejor dicho lo va a crear Augusto de Occidente a Licinio y esto va a despertar los celos la envidia y el descontento sobre todo de Maximino Daya que venía siendo César desde el año 305 o sea le correspondía a él ser Augusto antes que a Licinio con lo cual digamos para evitar susceptibilidades Galerio lo que va a hacer es abolir el rango de César y va a crear un rango acá tienen una moneda de Maximino como César y va a crear en Cargumbio una titulatura sui generis que es la de Filius Augustorum hijo de los emperadores y justamente Constantino que en sus acuñaciones en las secas controladas por él mismo ya se titulaba Augusto en esta época por cierto pero que Galerio seguía acuñando para él o a nombre de él con el título de César sin embargo acuñando muy poca moneda porque en buena medida lo consideraba técnicamente un usurpador si bien ya lo había reconocido como César pero lo consideraba un usurpador desde que él básicamente usurpó el título de Augusto va a pasar a acuñar monedas a nombre de Constantino va a pasar a acuñar las monedas a nombre de Maximino Dalla y de Constantino con el título de Filius Augustorum como ven acá y esto va a ser al año siguiente o pocos meses después de la elevación de Licinio al rango de Augusto Occidente es decir que básicamente estas monedas acuñan mayormente entre el año 309 y principios del año 310 este título inusual y único que va a existir prácticamente solo en las secas controladas por Galerio entre los años en el año 309 mayormente así que si ustedes tienen una moneda con este raro título es casi con seguridad una moneda acuñada en el año 309 y en una secas controlada por Galerio esta solución no lo va a convencer para nada a Maximino Dalla y poco después ese mismo año una fecha digamos incierta pero probablemente a comienzos del año temprano en el año 310 Maximino le va a escribir a Galerio haciéndole saber que mira mis soldados me proclamaron Augusto así que basta con esto y Galerio no va a tener más remedio que aceptarlo con lo cual a partir de esta época más o menos como les digo comienzos del año 310 las secas de Galerio acuñan ya para Maximino Dalla con el título de Augusto la fecha propuesta para el reconocimiento de esta titulatura es más o menos el primero de marzo o una cosa así del año 310 y finalmente pero no menos importante Licinio Licinio que como les digo era un allegado de Galerio va a ser creado Sui Gendris de la nada out of the blue va a ser creado Augusto de Occidente lo cual como les digo va a desatar mucho descontento primero por parte de Maximino Dalla que venía haciendo haciendo su carrera política en el gobierno imperial colegiado desde el año 305 obviamente no le va a caer bien tampoco al principio a Constantino que básicamente se titulaba Augusto de Occidente ni mucho menos le va a caer bien a Magencia obviamente que se consideraba también Augusto de Occidente con lo cual básicamente Licinio va a empezar una carrera política bastante menguada con territorios ínfimos en verdad solamente la zona de Pannonia único fragmento la parte de Pannonia Occidental único fragmento del Imperio Occidental que quedaba en manos todavía de Galerio y además va a empezar su carrera como una especie de Adlater de Galerio básicamente es decir como una especie de ayudante de Galerio que inmediatamente le va a decir que trata de recuperar sus territorios en los territorios occidentales sin embargo Licinio se va a terminar aliando con Constantino el Grande va a ser un político y un militar muy hábil Licinio de hecho que el hecho que haya terminado mal su carrera política no nos hace no nos hace notar que tanto desde el punto de vista militar como político Licinio era un tipo muy hábil y va a lograr posicionarse al punto que va a terminar quedándose con la mayor parte del Imperio Romano al final de este video como vamos a ver ahora vamos a pasar a ver un poco las acuñaciones por seca y vamos a empezar con la seca de Cicia como ya les dije a partir de la nominación de la creación de Licinio como Augusto de Occidente esta seca va a ser la única seca que va a controlar digamos en teoría Licinio sin embargo en la práctica en esta época entre estos primeros años de reinado y en buena medida hasta la muerte de Galerio su mentor Licinio básicamente va a ser un mero delegado de Galerio así que podemos considerar que incluso la seca de Cicia es una seca de Galerio concretamente así que bueno acá tienen un folis de Galerio de la seca de Cicia esta moneda es de la primera emisión luego de la proclamación de Licinio y cubre los años 309 a 310 fíjense bueno tiene la titulatura de Galerio ya presenté las titulaturas así que voy a obviarlo el tipo es casi siempre en este periodo la cabeza laureada del emperador para el folis y en el reverso tenemos Genio Augusti al genio del emperador la marca de control de esta misión es la creciente Cis es la marca de seca y Alfa la letra Alfa que aparece en el campo derecho del reverso de esta moneda es la marca de oficina y fíjense acá tenemos una moneda de la misma seca y emisión a nombre del propio Licinio Imp Lic Licinius se llamaba Valerius Licinianus Licinius Imp Lic Licinius PFAug concretamente bueno la tipología es exactamente la misma en anverso y en reverso la marca de control es la misma pero la oficina es la tercera y luego tenemos una moneda bastante rara e interesante que es un folis de la seca de Cicia también a nombre de Constantino pero como Filius Augustorum bueno en principio casi no había acuñado Galerio a nombre de Constantino incluso cuando bueno Constantino usurpa el título de Augusto ya lo pasa a considerar como fuera de la ley y deja de acuñar monedas para Constantino César Galerio con lo cual digamos esto es como decir bueno acuño moneda para Constantino pero con este título que inventé yo que básicamente le parecía una genialidad a Galerio porque por lo menos incluía la palabra Augusto o Augustorum pero que tanto Constantino como Maximino Daya los que lo recibieron lo consideraban como denigrante y directamente lo ignoraron en sus acuñaciones como pueden ver bueno fíjense en el reverso tenemos obviamente la marca de seca César la marca de control de la misma misión la creciente y la marca de oficina que es la primera la leyenda Genio Augusti y esto es interesante porque hay duda digamos con la leyenda correspondiente al título de Filius Augustorum digamos porque básicamente tendría que ser algo así como Genio Phil Au Genio el genio de los de los hijos de los Augustos digamos una cosa incoherente digamos con lo cual no recuerdo ahora si existe esa leyenda pero se usa Genio Augusti o Genio Caesaris como correspondiente a esta titulatura ahora vamos a pasar a otra moneda pero de una emisión un poquito posterior al año siguiente digamos al año siguiente 310-311 esta es la última emisión en vida de Galerio en la seca de Cicia y vamos a tener a Maximino Daya ya con el título de Augusto tal como les adelanté pero todo es igual básicamente Maximinus PFAO y en el reverso también Genio Augusti la marca sigue siendo la misma porque en realidad sería la misma emisión pero es otra fase de la emisión una fase donde ya Maximino Daya es Augusto y la oficina es la quinta y aquí tenemos un folis de la misma emisión 310-311 o de la misma fase de la emisión 310-311 a nombre de Constantino ya reconocido digamos a partir de mayo como les digo más o menos del 310 directamente Galerio dice más y bueno ya está son Augustos y reconoce la titulatura de Augusto tanto de Maximino Daya como de Constantino con el cual espera alcanzar un modus vivendi podríamos decir con lo cual Imp Constantinus PFAO les recuerdo en un catálogo básico esta moneda parecería directamente mezclada con las monedas acuñadas por Constantino propiamente con las monedas acuñadas por Magencio para Constantino etcétera etcétera pero acá las vemos como moneda de Galerio en principio y al reverso bueno todo igual CIS con la marca de oficina Gamma es decir la oficina tercera vamos a pasar a una seca que básicamente va a dejar de funcionar muy pronto que va a cerrarse en torno al año 308 con lo cual prácticamente casi no hay monedas de esta seca en este periodo que es la seca de Cérdica porque básicamente la seca de Cérdica se había abierto transfiriendo el personal de la seca de Tesalónica lo cual digamos funciona en Tesalónica y se cierra Cérdica esta es una moneda de la seca de Cérdica a nombre de Maximino Daya todavía como César esta moneda se acuñó entre los últimos meses del año 307 y el año 308 hasta el cierre de la seca de Cérdica la marca de la seca de Cérdica siempre SMS sacra moneta Cérdica con la marca con el control de misión que es la estrella en este caso y la marca de oficina cuarta la delta y finalmente les presento una moneda de Galeria Valeria en la seca de Cérdica fíjense una característica de la seca de Cérdica es que las monedas de los folles de Galeria Valeria tienen un retrato con este manto imperial mucho más sencillo que en Tesalónica y el busto sobre una creciente fíjense eso es característico de esta seca nada más y luego bueno todo lo que ya mencionamos sobre las monedas de Galeria Valeria el reverso Weneri Wictricci a la Venus vencedora con la marca SMSD la estrella que es el control del año 308 en este caso porque Galeria Valeria empieza sus acuñaciones en el año 308 probablemente ella fue elevada al rango de Augusta 308 la letra Gama que es la oficina tercera pasamos a la siguiente seca pasemos bueno la siguiente seca es Tesalónica que como yo ya les dije se va a reabrir en esta época y acá tenemos un folies de Galerio de Tesalónica un folies a nombre de Galerio de la seca de Tesalónica miren lo que es esta moneda esta moneda está prácticamente sin circular y tiene una pátina verde esmeralda brillante digamos esto tiene básicamente la pátina sobre el brillo original bueno no voy a discutir la titulatura ya dimos los ejemplos de titulatura que puede tener Galerio que va a ser siempre a gusto no es relevante digamos y en el reverso ahora tenemos la marca de la seca de Tesalónica SMTS Sacra Moneta Tesalonicensis la marca de control de la emisión esta emisión va de diciembre de 308 a mayo de 310 la reapertura de la seca de Tesalónica y mayo de 310 que es la época en que cambia la titulatura de sus colegas con lo cual podemos fecharla y el reverso es Genio Augusti obviamente con el genio con la cornucopia la patera para hacer una libación siguiendo ahora si por rango jerárquico vemos un folies de la misma seca y de la misma emisión a nombre de Licinio Licinio como Augusto de Occidente digamos y todo muy parecido Genio Augusti SMTS la marca de control de la marca de la seca la estrella el control de la misión y B oficina segunda recuerden esta emisión va de diciembre de 308 la reapertura de la seca de Tesalónica a mayo probablemente primero de mayo del 310 ahora tenemos las monedas a nombre de Maximino Daya y de Constantino el Grande como Fili Augustor como hijos de los Augustos concretamente esta es la de Maximino fíjense ya discutimos la titulatura y fíjense lo que yo les adelantaba hay como una duda con respecto a la inscripción de reverso correspondiente con esta titulatura en este caso tenemos Genio Caesaris o sea el título de César no existía más pero la titulatura la inscripción de reverso es Genio Caesaris todo similar porque esta moneda es de la misma de la misma misión concretamente pero podemos acotarla un poco más se corresponde más que nada con el año 309 a mayo del 310 más o menos y la oficina es la cuarta en este caso y acá tenemos ya la habíamos mostrado pero la mostramos ahora en su contexto geográfico y cronológico la moneda a nombre de Constantino primero como Filius Augustorum bueno nada todo similar ya les dije que la seca de Tesalónica se usa como leyenda de reverso correspondiente con esta titulatura la leyenda Genio Caesaris es decir al genio del César y la oficina es nuevamente la cuarta obviamente el control es la estrella y finalmente tenemos este hermoso hermoso folis a nombre de Galeria Valeria de la seca de Tesalónica también fíjense la titulatura de Galeria Valeria siempre la misma Gal Valeria Aug con esa abreviatura pero en Tesalónica fíjense tiene la peculiaridad de tener este gusto tan espectacular con un manto imperial muy ornamentado que es propio de esta seca de Tesalónica y el reverso ya lo discutimos también pero Weneri Wittrici la Venus vencedora con la estrella como control esta moneda es de la misma misión una misión completa representados todos los personajes de la época pero de la oficina tercera gama en el campo y vamos a pasar ahora a la última seca balcánica y a la primera seca propiamente del mar negro y vamos a ver que cambian algunas cosas en esta zona por empezar fíjense la titulatura más larga que tiene Galerio en esta moneda por ejemplo que esto es más propio de esta seca no es tan frecuente en otras secas y bueno el retrato es como siempre la cabeza laureada del emperador y en el reverso tenemos Genio Imperatoris en este caso Genio Imperatoris con HT Beta que es la marca de la seca de Heraclea Trachea es decir Heraclea Entracia y Oficina Segunda por supuesto bueno esta moneda es de una emisión de entre los años 310 y 311 la última emisión a nombre de Galerio propiamente y la marca de control es la creciente no tengo la moneda a nombre de Licinio de este mismo periodo en Heraclea pasamos a una de Maximino Daya inicialmente como César la titulatura también es la usual Galerio Valerio Maximino abreviado Nobilis Simus César y en el reverso fíjense esta moneda es un poquito anterior a la otra no tiene la creciente es una emisión anterior justamente es la emisión del año 308 309 en verdad es una moneda un poquito más pesada incluso todavía no llega a pesar tanto como los folis de la primera y la segunda tetrarquía pero es pesada y la marca en exergo los controles son esos puntitos a cada lado de la marca de seca y oficina y la seca bueno la marca es HT Delta oficina cuarta en reverso reza Genio Caesaris al genio del César ahora ahora miramos una moneda inmediatamente posterior que mostramos de la clea porque esta moneda es del año 310 y no sé si llegaría hasta el 311 pero claramente es a partir de mayo del 310 porque fíjense de la titulatura imp se gal val maximino pfao esta moneda es inusual en varias cosas primero la titulatura es muy larga que da tanto imp como prenomen se gal val todos los nombres abreviados y además maximino fíjense aparece en el caso dativo como diciendo bueno galerio acuña a nombre de maximino pero no es una moneda de maximino lo que estaría marcado por el uso del nominativo después si va a usar el nominativo digamos como para representar un gobierno colegiado pero en este caso es como que le concede el uso de la titulatura de augusto pero le acuña las monedas en dativo digamos como una especie que saben que el dativo es el caso de las dedicatorias por ejemplo etc y el reverso es genio imperatoris la marca de control de esta misión que es yo diría de mayo de 310 a partir de mayo de 310 y no mucho más allá es la estrella fíjense y la oficina es nuevamente la cuarta y finalmente para concluir con la seca de Heraclea en este primer periodo tenemos la moneda a nombre de galeria miren folis con la típica pátina negra balcánica seguramente esta moneda tiene bastante contenido de hierro además de alguna traza de plata algún ligero contenido de plata y obviamente mayormente bronce y bueno todo igual incluso la oficina es la misma esta es la última misión en Heraclea a nombre de digamos en vida de galerio como lo sabemos por la marca de control la doble marca de los doble controles que son estrella y creciente esto se corresponde solamente con comienzos del año 311 digamos de enero a mayo del 311 es la última última misión en vida de galerio y es la última misión a nombre de galeria valeria por cierto pasamos ahora a Sisi con una seca enorme gigantesca en el norte de Asia Menor y empezamos con una moneda de galerio de comienzos del periodo que estamos tratando hoy 308 309 esta es la primera emisión del periodo posterior a la conferencia de Carnuntum reverso Genio Augusti la marca de Sisi es siempre en este periodo MKV que es una variatura de moneta cusiquena moneta cusiquena Sisi también una moneta una moneta pública así que tiene la sigla MSM sacramoneta son las designantes de las moneta pública y la oficina es la primera ahora pasamos a una moneda de Maximino Daya todavía como César porque es de la misma emisión 308 309 más o menos la primera emisión posterior a la conferencia de Carnuntum fines del 308 y 309 con Gal Val Maximinus Nobce Nobilissimus Caesar su cabeza labureada ahora bien en el reverso fíjense tiene un reverso más interesante Virtuti Exercitus ya les expliqué que esto no es incorrecto es en apariencia incorrecto pero Exercitus es una palabra de la cuarta declinación con lo cual es un dativo al coraje del ejército como diciendo dedicado al coraje del ejército la marca de Exergo es la misma MKB y la oficina que aparece en este caso en el campo izquierdo es la tercera y acá tenemos un lindo lindofolis también de Sísico de la emisión siguiente Sísico es una seca muy grande en esta época se dice que buena parte de la población de la ciudad trabajaba en la seca en el siglo IV y bueno la titulatura es similar Gal Val Maximinus Nobce Nobilissimus Caesar la cabeza laureada muy lindo retrato por cierto muy bien acuñada esta moneda muy bien conservada muy linda pátina todo y en el reverso fíjense obviamente la leyenda correspondiente con esa titulatura Genio Caesaris con MKB en el exergo marca de control de esta misión la estrella Gamma la oficina es decir tercera y ahora vamos con otra moneda de Galerio muy parecida de la misma época 308-309 la primera misión posterior a Carnuntum pero en este caso fíjense qué lindo reverso qué lindo reverso el dios Marte Marte como personificación de la Virtus del coraje Marte Mars Victor justamente Marte vencedor avanzando desfilando casi con la lanza en ristre desnudo apenas cubierto con una clámide que vuela al viento con un casco y llevando al hombro un trofeo trofeo símbolo de la victoria por eso esta imagen describe como Mars Victor Marte vencedor y bueno la marca ya la discutimos no la vamos a explicar nuevamente la oficina es la segunda otra moneda nombre de Galerio fíjense otra moneda de la seca de Sísico otra moneda muy bonita muy bien muy bien conservada y además esta moneda fíjense es de la segunda emisión post Carnuntum y cubre los años 309 a mayo de 310 tiene el control estrella MKB en el exergo la oficina es la cuarta y la leyenda reverso es Genio Imperatoris en este caso es decir al genio del emperador vamos a la última misión realizada en vida de Galerio y fíjense esta es una moneda a nombre de Galerio no a nombre de Maximino Daya y como les digo ya en esta época Galerio no tiene más remedio que reconocer la titulatura de Augusto de Maximino Daya así que esta moneda está acuñada hacia comienzos del año 311 mayormente probablemente incluso sea posterior un poquito posterior a la muerte de Galerio pero lo sabemos por qué por la marca de misión fíjense bueno todo igual Genio Augusti MKB en exergo y la marca de misión que son estos tres puntitos verticales si la oficina es la primera en este caso alfa esta es la marca de misión que se corresponde con el año mayormente 311 aquí una moneda de la misma seca de la misma exacta emisión fíjense tiene los tres puntitos así que podríamos decir mayormente principios del 311 la oficina es la sexta fíjense esta es una seca grande la leyenda obviamente Genio Augusti y una moneda a nombre de Licinio con su titulatura larguísima una titulatura larguísima Val Likinianus Likinius Sos sin abreviar PFAO moneda interesante miren que pátina notable una pátina turquesa casi verde azulado muy brillante y finalmente para concluir con la seca de Sísico tenemos una moneda a nombre de Galeria se acuñaron poco tiempo así que en general son relativamente pesaditas también y bueno como siempre en el reverso lo mismo MKB y la oficina cuarta obviamente la tipología de reverso no la voy a discutir porque en el caso de Galeria Valeria es siempre igual pasamos a la siguiente seca que es la seca de Nicomedia que era la capital de Galerio sin embargo no es una seca especialmente abundante en todo el periodo de la tetrarquía y de la crisis de la tetrarquía no es una seca especialmente abundante por cierto a pesar de ser la capital a pesar de ser la capital del imperio romano de oriente podríamos decir de la mitad oriental del imperio ya bajo Dioclesiano y bajo Galerio bajo estos emperadores no es especialmente común esta seca bueno Numus o Folis de Galerio de Nicomedia esta es la última misión a nombre de Galerio en Nicomedia concretamente cubre los años 310 311 fíjense y Galerio va a morir justamente si mal no recuerdo el 5 de mayo de 311 muere en Cérdica Galerio que en esa época ya ni siquiera funcionaba como seca así que bueno habrá llegado la noticia una peculiaridad de la seca de Nicomedia es ese ese control que aparece que no sabemos bien qué quiere decir pero se ha especulado que puede ser una marca de valor que aparece al final de la inscripción en este caso bueno Genio Augusti y esa especie de monograma que parece una CH o CM que es propio de esta seca y que aparece en varias emisiones en varios periodos sucesivos digamos en esta seca pero es propio de esta seca bajo Galerio y Maximino Daya nada más vemos una moneda ahora a nombre de Maximino Daya como César esta moneda es más temprana entonces que la otra esta emisión va desde diciembre de 308 luego de la conferencia de Carnuntum comenzando más o menos en diciembre de 308 hasta mayo de 310 es justo la emisión anterior a la otra y fíjense lo que les decía nuevamente Genio Caesaris y en este caso fíjense ahí se ve mucho mejor el monograma este que les digo que es una especie de CH creo que es que es un monograma en realidad CMH no sé cómo se lo traslitera realmente y por ahí ustedes lo ven mejor que yo sí CMH creo que es el monograma pero no se sabe bien qué quiere decir probablemente sea una marca de valor esa es la la especulación más firme que yo he escuchado bueno y ahora vamos a pasar a una moneda de la última emisión en vida de Galerio pero realizada a nombre de Maximino Daya pero fíjense una particularidad es que esta moneda está acuñada en el estilo técnico y artístico de la seca de Antioquía comparen fíjense con la moneda que habíamos de Galerio de Nicomedia y comparen con esto estas monedas no son más livianas no son más chicas pesan lo mismo más de hecho fíjense la de Galerio pesaba 5 gramos y medio y esta pesa 7 gramos 20 lo más probable es que hayan sido acuñadas por operarios y más que nada traídos de Antioquía no creo que sean acuñadas en Antioquía con la marca de Nicomedia porque tienen todo incluso tienen el control monogramático este que veíamos acá pero básicamente esto puede ser la última fase podríamos decir de la última emisión en vida de Galerio así que una moneda del año 311 de comienzo del 311 probablemente ya obviamente Maximilio Daya acuña con titulatura de Augusto y esto se refleja también en la leyenda de Reverso la oficina es la quinta SMN como siempre sacra moneta Nicomediensis oficina quinta Epsilon y acá tienen una moneda bastante rara por cierto lamentablemente no lamentablemente no está en el estado de conservación óptimo lujoso como otras pero vale la pena tenerla porque es bastante rara es una moneda a nombre de Constantino como Filius Augustorum de Nicomedia así que es una moneda más o menos de 309 a mayo de 310 o sea desde más o menos la época en que Galerio crea este título Filius Augustorum hasta la época en que ya mayo del 310 pasa a reconocer directamente tanto a Maximino Daya como a Constantino como a Augustus y les digo que es especialmente rara porque no solamente la titulatura de Anverso es rara sino que esta moneda está acuñada por la oficina segunda de la secada de Nicomedia no solo por la titulatura rara que tiene Constantino Anverso sino además porque es una moneda del tipo Virtuti Exercitus Justamente con Virtus o el coraje como un soldado que lleva escudo trofeo al hombro lanza y casco y está vestido con el uniforme militar y nos despedimos de la secada de Nicomedia con la moneda mucho más temprana ya saben que las monedas de Galeria se acuñan mayormente en el año 308 308 y 309 no creo que llegue más allá del 309 comienzo al 310 por ahí y este es un folis justamente de Nicomedia a nombre de Galeria Valeria y fíjense que nuevamente no falta la marca monogramática Weneri Wittricki y el monograma este CMH CMH que no sé qué quiere decir realmente pero es interesante es un lindo tema para estudiar pasando ahora a la seca de Antioquía vamos a ver una serie de monedas que vienen todas probablemente de un mismo tesoro porque las compré juntas hace más de 30 años en una subasta creo que una subasta de CNG y vamos a empezar con esta moneda fíjense esta moneda es de la tercera misión justo antes de la conferencia de Carnuntum es una moneda acuñada en el verano del año 308 o sea justo antes de la conferencia de Carnuntum que tuvo lugar a fines del otoño este es un folis de Galerio Galerio obviamente como a gusto y fíjense en el reverso tenemos el tipo del genio con Genio Imperatoris la marca de control de esta misión es un puntito después de la Ant y la oficina es la quinta fíjense bien en la pátina de esta moneda esta pátina moteada bicolor podríamos decir que es verde con incrustaciones color ocre porque es la misma pátina que van a tener las otras monedas o dos más por lo menos de las monedas que les voy a mostrar de esta seca acá tienen el segundo folis también de Galerio y también del mismo tesoro o del mismo hallazgo podríamos decir todo muy parecido pero esta moneda fíjense a pesar de que parece casi idéntica a la anterior es una moneda de la emisión que viene justo después de la conferencia de Carluntum a partir de más o menos diciembre noviembre diciembre sobre todo del año 308 así que si se fijan tiene el mismo tipo de pátina y ahora la marca de control es una creciente en el campo todo lo demás es igual y la oficina es la cuarta en este caso y fíjense que tiene un altar debajo de la patera el genio con lo cual esta también es una característica de esta otra emisión ahora la moneda a nombre de Maximino Daya todavía como César y esta corresponde a otra emisión en este caso tiene una marca de creo que es una estrella esta moneda es aproximadamente de mediados a fines del 308 esta es la emisión justo justo antes de la conferencia de Carluntum es decir va caería cronológicamente entre las otras dos y ahora vamos con una de Maximino Daya ya como Augusto esta emisión cae entre los años 310 311 es todavía en vida de Galerio pero ya con Maximino como Augusto vamos a ver qué marcas de control tiene tiene la creciente tiene la creciente y el altar y la oficina es la quinta fíjense que en este caso la leyenda es Genio Exercitus es decir el genio del ejército bastante inusual y acá tenemos una moneda de la misma emisión a nombre de Galerio sin embargo fíjense el reverso tiene a Marte Marte con Virtus Exercitus esta leyenda es propia de la seca de Antioquía y de Alejandría nada más me parece y la oficina es la primera esta moneda es de la emisión del año 310 a 311 y finalmente para concluir con la seca de Antioquía vamos a mostrar un folis a nombre de Galeria bueno no hay mucho que describir porque las monedas folis de Galeria son siempre iguales básicamente tienen la misma titulatura el busto de Ademado y en el reverso obviamente Wenner y Victrici pero fíjense esta moneda corresponde a la emisión del 308 al 310 y tiene la creciente en el campo en verdad esta variedad que también viene del mismo tesoro fíjense la pátina moteada que les decía es inédita no me acuerdo si es por oficina o por emisión pero creo que es por emisión incluso y fíjense que de la misma manera que en esta emisión el genio tenía el altar al pie en esta Venus tiene el altar al pie y la creciente la oficiera es la segunda en este periodo miren que interesante se van a acuñar además las últimas monedas a nombre de los señores Augusti en realidad sobre todo de Dioclesiano porque Maximiano en buena medida va a ser considerado un emperador fuera de la ley y así tenemos justamente en la seca de Antioquía este folis fíjense que interesante si bien esta moneda está bastante bastante corroída la traté por enfermedad de bronce pero aún así es interesante tenerla porque es una moneda bastante bastante escasa esta moneda se acuñó a fines del año 308 todavía miren a nombre de Dioclesiano como Señor Augustus es decir como emperador jubilado y tiene la tipología usual de estas monedas y tiene la marca fíjense la marca de control de emisión de la seca de Antioquía de este año de esta época de fines del 308 que es la creciente esta moneda está acuñada en la oficina cuarta con el reverso usual de estas monedas providentia y cuies la providencia y la quietud pasamos a la seca de Alejandría y vamos a ver en primer lugar obviamente una moneda de Galerio obviamente como gusto fíjense esta moneda mantiene todavía cosa inusual buena parte del plateado original el reverso obviamente es el usual en esta época en este caso Genio Imperatoris con los controles de la seca de Alejandría la marca Ale en exergo capa ro en el campo y la oficina es la primera de la misma misión de la misma época fines del 308 al 310 tenemos un folis de Maximino Daya todavía como César propuesto y todo igual en este caso la única diferencia es la marca de oficina que es la oficina cuarta todo igual pero obviamente la leyenda de reverso se comparece con la titulatura de Anverso entonces es Genio Caesaris claro otro más otro folis más a nombre de Maximino como César en la seca de Alejandría fíjense una moneda muy diferente una moneda tiene una pátina verde oscura y lo interesante esta moneda obviamente es el reverso que tiene Virtus Exercitus Virtus Exercitus en nominativo una diferencia que es propia de esta seca esta leyenda de reverso y Virtus el soldado el soldado como siempre con la lanza en ristre el escudo redondo y el trofeo al hombro la marca de esta emisión PR una emisión anterior a la que veíamos antes esta emisión va hasta mediados del 308 más o menos y miramos ahora un folis de Galeria Valeria de la seca de Alejandría miren que lindo estilo miren que linda moneda miren que linda pátina brillante pátina negra la titulatura siempre idéntica para Galeria Valeria Gal Valeria Aug con su gusto sencillo drapeado simplemente diademado por supuesto y al reverso como siempre es a Weneri Wittrichi a la vencedora fíjense los controles son de la emisión que veíamos antes la primera emisión que les mostré capa ro y en este caso la oficina es la tercera por supuesto y para concluir con la seca de Alejandría voy a mostrarles dos monedas muy interesantes acuñadas durante el reinado de Galerio estas monedas corresponden al año 308 y fíjense están entre las últimas monedas que todavía Alejandría acuña monedas para los señores augustis es decir para los emperadores jubilados dioclesiano que lo vemos acá y maximiano si bien estas monedas no son foles no son foles son probablemente medios foles por el peso por el tamaño estas pesan más o menos 2 gramos y pico 3 gramos 3 gramos más o menos que más o menos la mitad del peso del folis luego de su primera reducción de peso así que básicamente tenemos dioclesiano y maximiano como emperadores jubilados acuñando todavía Alejandría todavía se acordaba de ellos y en el reverso la representación usual de cuies y providentia pero con la inscripción solamente providentia deorum la providencia de los dioses ambas están acuñadas en la secada de Alejandría en la oficina cuarta vamos a pasar ahora al periodo que se abre con la muerte de Galerio en mayo del 311 y una de las principales fuentes quería decirles del conocimiento histórico de este periodo es la obra de Lactancio sobre la muerte de los perseguidores que en realidad si bien como les digo es un libro muy importante porque es una verdadera fuente histórica de este periodo en verdad no es un verdadero libro de historia en realidad es un panfleto podemos decir se inscribe dentro de lo que es la diatriba el debate entre cristianos y paganos y básicamente relata la muerte de distintos emperadores romanos que fueron especialmente crueles con los cristianos y como Dios se vengó de ellos básicamente deparándoles muertes tremendas y el principal malo entre comillas del libro de Lactancio es Galerio justamente digamos en la muerte de Galerio Lactancio se detiene con una especie de deleite sádico para relatarnos la muerte que por supuesto tenemos que creer en sus detalles hasta ahí no más digamos pero bueno Lactancio da los detalles de esta muerte y se los voy a leer para que ustedes se hagan una idea bueno básicamente dice cuando estaba cumpliendo su decimoctavo año en el poder Dios le hirió con una enfermedad incurable se le produce una úlcera maligna en la parte inferior de los genitales que se va extendiendo los médicos cortan limpian pero obviamente ya se imaginan no way pero cuando estaba ya cicatrizando se abre de nuevo la herida y al romperse la vena se produce una pérdida de sangre que le pone en peligro de muerte sin embargo aunque con dificultad se corta la hemorragia se renueva totalmente la cura por fin logra cicatrizar de nuevo se vuelve a abrir la herida por causa de un leve movimiento del cuerpo y pierde más sangre aún que en la primera ocasión su test palidece y al irse consumiendo sus fuerzas se va debilitando pero se logra cortar por fin el río de sangre la herida comienza a no responder a la medicación la úlcera comienza a invadir las partes del cuerpo adhescentes y cuanto más se la corta más se expande cuanto más se la curan más crece y sigue una cita de virgilio en las geórgicas cejaron los maestros en el arte de curar quirón y viriades y melampo a mitagonio se hace venir de todas partes a médicos famosos pero la mano humana no consigue nada se recurre a los ídolos se hacen súplicas a apolo y a asclepio pidiendo la curación apolo indica el remedio pero el mal empeora por supuesto la muerte no estaba lejos pero se había apoderado ya de toda la parte inferior del cuerpo las entrañas se manifiestan al exterior putrefactas y toda la parte afectada se convierte en una podredumbre no desisten los infelices médicos en intentar la curación del mal aunque sin esperanzas de vencerlo rechazado de la superficie por los medicamentos penetra y afecta toda la parte interna criando gusanos bueno esto ya lo que sigue se los dejo a los muy creyentes que quieran creerlo nada más el olor se expande no solo por el palacio sino también por toda la ciudad cosa nada extraña ya que salían mezcladas las heces y la orina los gusanos lo van devorando todo el cuerpo se le va descomponiendo entre dolores insoportables y sigue otra cita más de Virgilio en este caso de la Neida eleva a los astros horrendos alaridos cual los mugidos que da el toro herido cuando huye del altar bueno sigue comentando la curación fallida del pobre Galerio que finalmente hace acto de arrepentimiento y publica un edicto dejando de perseguir a los cristianos luego de lo cual muere muere en cérdica como les digo el 5 de mayo si mal no recuerdo del año 311 nos toca ver entonces ahora las acuñaciones bajo la autoridad de Maximino Daya que rápidamente va a avanzar con sus tropas y va a ocupar toda la parte del imperio de Galerio casi toda en realidad porque al mismo tiempo Licinio va a avanzar y va a llegar hasta Heraclea es decir justo a cubrir toda la parte digamos balcánica del imperio de Galerio justamente separado por el estrecho de los dardanelos hasta ahí va a avanzar Licinio y del otro lado toda Asia Menor va a ser ocupada por Maximino Daya entonces básicamente las secas de Cicia como la que acuñó este folis a nombre de Maximino Daya y Heraclea por el momento nos dejan de interesar Tesalónica etcétera porque pasan a ser secas de Licinio que van a acuñar fíjense con la tipología propia de Licinio que es Júpiter esto lo vamos a ver en el siguiente video que vamos a hacer sobre Constantino y Licinio dos rivales así que vamos a concentrarnos a partir de las secas de Asia Menor Asia Menor y secas orientales y bueno vamos a comenzar con la seca de Sísico y sorprendentemente muchas de las emisiones justamente de la época de Maximino Daya no son tan comunes fíjense de hecho de Sísico no tengo ninguna moneda de Maximino Daya acuñada bajo su propia autoridad en cambio sí tengo una moneda bastante más rara que es una moneda acuñada a nombre de Constantino el Grande y fíjense que en esta época es frecuente que Maximino acuñe para Constantino y Licinio con el reverso Júpiter o sea Iogui Conservatori Augustorum secas de Sísico oficina cuarta con Júpiter de pie sosteniendo el orbe símbolo del poder político mundial que este Dios representa el cetro largo y el águila a sus pies linda pátina pátina verde oliva brillante y lo mismo fíjense en el caso de Licinio esta moneda es increíblemente pesada pesa más de 7 gramos para la época en que se acuñó mediados de 311 como la otra pertenece a la misma emisión fíjense la titulatura larga Wal Liquinianus Liquinius PFAO y tiene obviamente el mismo reverso que el anterior porque es de la misma emisión IOWI Conservatori Augustorum abreviado obviamente y fíjense cosa notable en este caso es de la oficina primera ahora fíjense una cosa vamos a tener una clara reducción del peso y del diámetro de los foles eso pasa por ejemplo en la seca de Sísico fíjense esta moneda ya tiene el tamaño del folis reducido el tamaño definitivo que va a ser el tamaño final del folis esta moneda pesa 3 gramos y medio y está acuñada a nombre de Licinio y sin embargo esta no es una moneda emitida bajo autoridad de Licinio es una moneda anterior es una moneda emitida bajo autoridad de Maximino Daya y fíjense como lo sabemos porque todavía retiene fíjense el tipo del genio Genio Augusti y fíjense en este caso siendo de Sísico sin embargo aparece el monograma que veíamos antes en la seca de Nicomedia este monograma CMH que aparecía en las monedas de Nicomedia aparece acá también por lo cual es muy probablemente una marca de valor ese monograma la oficina es la octava fíjense la seca de Sísico era una seca grande operaba en 8 oficinas en esta época y aquí tienen una moneda de la misma emisión pero a nombre de Constantino el Grande Constantino el Grande fíjense con su titulatura completa cosa que rara vez vemos en las monedas de Constantino Imce, Val Constantinus PFAO y el reverso obviamente también Genio Augusti monograma CMH y la marca SMK Nexergo y la letra de la primera oficina alfa en el campo pasando a la seca de Nicomedia casi nos encontramos con Maximino Daya miren que linda moneda lindo folis patina negra brillante una moneda en espléndida conservación y fíjense se caracteriza también por una titulatura larga Im Se Gal Val Maximinus PFAO o sea una titulatura inusualmente larga incluso por una moneda bastante pequeña esta moneda pesa 4,7 gramos todavía mantiene buen peso pero el diámetro ya es muy reducido y al reverso Genio Augusti con la marca de la seca de Nicomedia SMN sacra moneta Nicomediensis oficina cuarta el genio ahora tiene un altar al pie fíjense está como ofrendando líquido de su patera sobre un altar encendido la emisión correspondiente también a nombre de Licinio esta moneda está sin circular prácticamente con su plateado original fíjense que se ha tornado ligeramente una pátina oliva muy clara digamos pero se conserva el plateado original y todo igual oficina cuarta y luego no tan linda como las otras pero la emisión correspondiente a nombre de Constantino el Grande fíjense entonces todo igual en este caso la oficina segunda ahora les muestro otro folix de Maximino Daya de la misma seca pero de la emisión siguiente y miren que interesante que particularidad esta moneda tiene de nuevo Genio Augusti la oficina es la tercera pero cambia la marca de seca perdón la marca de oficina que es la tercera y ahora tienen un águila debajo de la patera del genio Genio Augusti y un águila pasamos a Antioquía donde en este breve periodo que es el reinado de Maximino Daya 311 a 313 vamos a tener algunos reversos nuevos interesantes bueno acá tienen la titulatura normal larga de Maximino Daya como es usual en las monedas de él de su periodo y en reverso fíjense que interesante solingüicto un tipo digamos un dios al cual también Constantino en esta época rendía homenaje en el reverso de sus monedas pero sin embargo el sol es completamente diferente a la representación que vemos en las monedas de Constantino en estos foles de Antioquía tenemos bueno obviamente la marca Ant en exergo pero sol aparece vestido con largas vestiduras es un sol oriental podríamos decir radiado sí haciendo el gestus imperatorius que también encontramos que hace en la moneda de Constantino pero es un sol oriental podríamos decir un sol con largas vestiduras largos suntuosos ropajes y que además fíjense que cosa notable sostiene la cabeza del dios Serapis ya vamos a hablar de que relación tiene esto con las monedas de Maximino en la seca de Antioquía porque tiene una relación muy particular pero fíjense que cosa notable la marca de emisión el control de emisión es la estrella en este caso y la oficina es la sexta Antioquía era la seca más grande podríamos decir dividida en un montón de oficinas y acá tenemos un lujoso folis de Maximino Daya también de la seca de Antioquía esta moneda también conserva su plateado original fíjense lo que es y bueno Lamberson no lo voy a comentar porque ya hemos comentado en bastante detalle es de la misma misión en principio pero no tiene el tipo del reverso del sol sino que vuelve a tener Genio Augusti pero fíjense que interesante el genio sostiene la cabeza radiada del sol ahora y la oficina es la primera una moneda de la misma seca de emisión a nombre de Constantino moneda bastante rara por cierto y fíjense en el reverso nuevamente sol in victo con sosteniendo la cabeza de Serapis el busto de Serapis la oficina es la séptima Z en el campo izquierdo bueno les mostré monedas de la primera y creo que de la segunda emisión de Antioquía y esta es una moneda de la tercera emisión de Antioquía bajo Maximino Daya esto se corresponde más o menos con el año 312 bueno en el anverso no lo vamos a comentar y en el reverso fíjense ahora tenemos es el tipo mayormente de las monedas de Licinio en realidad fíjense Yowie Conservatori Ant obviamente en exergo las marcas de control la estrella etcétera y Júpiter sosteniendo una victoriola un orbe victoriado más concretamente más exactamente y la seca y la marca de oficina es Epsilon Delta Epsilon Delta Epsilon vale 5 y Delta vale 4 4 más 5 9 ¿qué pasa? esto es la oficina 9 lo que pasa es que para los romanos la letra Z para los griegos sobre todo la letra Z que era lo que equivalía al número 9 era una letra considerada infausta era una letra que se consideraba de mala suerte tenían un temor reverencial por esa letra porque era la inicial de Thanatos que quiere decir muerte en griego entonces trataban de no ponerla y por último una moneda de Licinio de la última misión de la siguiente de la de esta misma misión creo o creo que es una posterior incluso esta fíjense tenemos a Zeus o Júpiter mejor dicho con la el águila al pie y esta es una moneda de la oficina 14 fíjense sí creo que tenía como 15 oficinas en esta época Antioquía así que bueno todo muy similar al anterior salvo los controles porque esta es una moneda posterior bueno les comenté que tiene cierta importancia los dioses en esta época en la seca de Antioquía porque básicamente Maximino Daya va a acuñar no solamente foles con reversos de dioses con reversos de el genio sostenido la cabeza de Serapis o el sol sostenido la cabeza de Serapis o el genio sostenido la cabeza del sol etcétera sino que además va a acuñar una serie de moneditas se supone que son fracciones de foles con tipos dedicados a los dioses estas monedas se acuñaron en las secas de Antioquía y Alejandría pero son completamente diferentes entre sí y de hecho en Antioquía tenemos dos tipos diferentes uno dedicado a Júpiter justamente con Yowi Conservatori la tenemos acá sentado en el anverso y en el reverso fíjense con la Victoria Victoria Augustorum las monedas estas son monedas efectivamente son monedas oficiales de la seca de Antioquía de hecho tienen los controles tienen la marca de Seca Antioquía incluso la marca de oficina en este caso la tercera pero no sabemos bien cuál era la denominación de estas monedas probablemente sean tercios de foles cuartos de foles o medio foles se las clasifica de distintas maneras pero lo cierto es que son escasas en general pero no son tan raras recientemente en el mercado han aparecido bastante acá pueden ver otro ejemplar en este caso de la oficina primera y estas monedas tienen el mérito Callón de haberse ido al primero en haberlas listado en un catálogo en realidad porque en verdad solamente se habían publicado o se publicaron en un artículo creo que incluso posterior al catálogo de Callón del año 1991 donde además se conocían todavía muy pocos ejemplares ahora son relativamente comunes estas monedas y no se listan muchas oficinas que sí acuñaron estos tipos y estas monedas posiblemente se inscriben dentro de lo que es la propaganda pagana en el periodo en que Maximino Daya deroga los edictos de tolerancia el último edicto de tolerancia de Galerio y restablece la persecución de los cristianos este es el otro tipo que probablemente es un poco más común que el de Zeus que el de Júpiter que tiene en el anverso la famosa la célebre estatua de Antioquía de la diosa ciudad Antioquía de la tique de Antioquía con el río Orontes representado como un joven desnudo nadando a sus pies bueno esta estatua creo que se conserva en el Louvre y en el reverso fíjense tienen este Apolo Apolo con largas vestiduras con su lira y una patera y la inscripción Apolo invicto es decir al Apolo invicto podríamos decir bueno Apolo es un dios que tiene especial relación con Antioquía era el dios patrono podríamos decir de Antioquía y de hecho en el arrabal de Daphne en Antioquía digamos tenía un sitio de culto un santuario muy importante estas monedas están acuñadas respectivamente en la oficina primera esta SMA sacra moneta antioquena y y en la oficina novena nuevamente Epsilon Delta es decir cuatro y cinco nueve y pasamos ahora a la última seca que vamos a ver que es la seca de Alejandría la seca de Alejandría bajo Maximino Daya en verdad fíjense esta moneda es enorme entre comillas para la época pesa seis gramos y medio mide veintipico veinticinco veintiséis milímetros lo cual es una moneda muy grande parece una moneda acuñada todavía en época de Galerio sin embargo vemos acá que la reducción de diámetro y en buena medida de peso de las monedas se va a producir ya durante el reinado de Maximino Daya no en época de Galerio sino que hasta la muerte de Galerio las monedas van a mantener su tamaño y su peso y luego a comienzos del reinado de Maximino Daya se va a producir la reducción digamos de diámetro y peso y en algunas secas antes que en otras en Alejandría todavía en el 311 se retiene el estándar de Galerio podríamos decir pero esta es una moneda ya acuñada en el reinado de Maximino Daya en el reverso tenemos al genio con las marcas de control habituales en esta seca en esta emisión capa ro y la creciente y la oficina es la primera genio imperatoris Alejandría oficina primera año 311 y acá tenemos la moneda correspondiente de la misma emisión y seca a nombre de licinio todo muy parecido incluso a veces podríamos decir que el retrato es casi igual pero la titulatura no nos deja dudas sobre quién es el rostro de quién es el rostro que estamos mirando y todo lo demás idéntico genio imperatoris el genio de pie con la pátera y la cornucopia y los mismos controles capa ro la creciente y la oficina en este caso es la segunda de hecho creo que el último emperador cuyo nombre aparece escrito en jeroglíficos es Maximino Daya en Egipto con lo cual podríamos decir que el reinado el fin del reinado de Maximino Daya marca el fin podríamos decir casi del Egipto faraónico también por cierto digamos que bueno Maximino va a enfrentar finalmente en Tracia cerca de Heraclea a Licinio y va a ser derrotado va a tener que escapar disfrazado de esclavo pero va a ser descubierto capturado y ejecutado con lo cual se va a terminar su reinado ya a comienzos del año 313 mayo del 313 con lo cual digamos termina el reinado de Maximino Daya y las acuñaciones bajo su autoridad bueno este es un folis fíjense con su plateado original parcialmente conservado pero muy buen estado de Maximino de la seca de Alejandría y nuevamente tenemos al genio en este caso sosteniendo la cabeza del dios Serapis por supuesto el dios de Alejandría tiene las marcas de control son la N y esa hojita de palma que aparece a piel del genio y la oficina es la octava en esta época Alejandría funciona creo que en ocho oficinas que es un montón básicamente y es muy grande para Alejandría Alejandría siempre operó un número bastante reducido de oficinas no tengo el folis correspondiente de esta misión de licinio tengo el de Constantino y acá tienen bueno todo idéntico todo idéntico los controles la N y la palma y en este caso la moneda es de la oficina primera bueno esto fue el video de hoy donde visitamos un poco las acuñaciones del reinado de Galerio y del reinado de Maximino Daya en los últimos tetrarca podríamos decir el último periodo en que van a gobernar estos dos últimos representantes de la tetrarquía de la segunda tetrarquía y cuyo reinado se va a extender en el caso de Galerio hasta el año 311 y en el caso de Maximino hasta el año 313 espero que les haya resultado interesante y el próximo video de monedas romanas que vamos a hacer si va a ser Constantino y Licinio dos rivales pero vamos a dejar pasar un tiempo porque obviamente no podemos hacer tantos videos de monedas romanas seguidos me despido entonces y nos vemos muy pronto y nos vemos Gracias por ver el video.